Hablemos de motores Hey Ner Zúñiga, claro que si, ahora comentando con algunos compañeros que están muy contentos con la ruta Están muy contentos porque dicen que ha sido muy manejable, muy estratégica, muy técnica Entonces, ya, y bien satisfecho, hasta el momento, ya, y hemos quedado bien, verdad Esperemos que los demás que vienen más atrás y han cogido lo más duro, este, ya, y ellos opinen, verdad, como decimos Todavía no, pero creo que más de 500, con mucho gusto, gracias a ustedes Hablemos de motores